Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos en Cristo. ¿Cómo se encuentran ustedes hoy esta noche? Estamos en un programa Momentos de Reflexión correspondiente al lunes 2 de noviembre del 2020. Es muy agradable para mi esposa Marisela y para mí un servidor suyo, Gilberto Villarreal, miembros de la Comunidad Católica Casa del Alfarero, compartir con ustedes la Palabra de Dios. Pedimos a nuestro Padre del Cielo, envíe su Santo Espíritu y nos acompañe, nos ilumine y podamos reflexionar para comprender el tema que vamos a tratar el día de hoy o la noche de hoy. Le pedimos a Dios, nos abra nuestro corazón y nuestro entendimiento, mis hermanos. Vamos a disponer nuestra alma para que Él deposite su semilla y dé fruto de acuerdo a su plena voluntad. Levantemos pues nuestras manos y empecemos a alabar a Dios, que sólo es digno de alabanza. Vamos a escuchar un canto para que nos ayude a disponer nuestro corazón, nuestra alma, para que se vayan acercando ahí al Face, las personas que están en su entorno. Esta noche creo que Dios nos va a dar algo muy importante para todos nosotros. Así es que, mis hermanos, escuchemos este canto. Levanto mis manos, cierro mis ojos, cierro mis ojos, cierro mis ojos. Para proclamar tu nombre, Dios de poder, levanto mis manos. Ahí donde estás, levanta tus manos. Cierro mis ojos, cierro mis ojos, cierro mis ojos. Invita a Dios a que entre en tu corazón, mi hermano. Para proclamar tu nombre, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Vamos a platicar esta noche con nuestro Padre Dios. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Ya de ti, rey de la creación, por siempre, amén. Dicto de alabar, Señor, gloria y majestad. Ya de ti, rey de la creación, por siempre, amén. Tú eres creador, creado por nuestro Señor. Tú eres una criatura amada por Él. Siéntelo, mi hermano. Nadie más que Él está preocupado por ti. Nadie más que Él está enterado, esterezado en tu situación, mi hermano. Para proclamar tu nombre, Dios de poder. Dicto sea, Señor, mi hermano, Señor. Solo tú eres digno, mi Dios. Solo tú, Padre. Solo tú, Señor. Señor, el reino y la gloria sean siempre para ti, mi Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por siempre, amén. Ábrele tu corazón, mi hermano. Si no has podido perdonar, si no has podido sacar eso que tú tienes en tu corazón, ábrele tu corazón. Tú nomás te llamó, no se lo hagan. Esta noche vamos a pedir para que te arranque todo lo que te está haciendo daño. Para que quite de ti todo lo que te afecta, mi hermano. Amén. Gracias, Señor. Rey de la creación. Por siempre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito eres tú, mi Dios. Te amamos, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Queremos entender bien tu palabra, Dios. Ayúdanos, ayúdanos a estar cerca de ti. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Padre. 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 Gracias Señor. Bendito seas Señor. Bendito seas Señor. Bendito seas Padre del Cielo. Mis hermanitos, vamos a empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Rey Celestial, Padre, Creador del Cielo y de la Tierra y de todo lo que hay en ellos. Estamos aquí Señor en el nombre de su Hijo amado de Jesucristo, Señor nuestro, Redentor nuestro. Y por el poder de su Santo Espíritu Padre del Cielo estamos presentes, mis hermanos y yo aquí Señor. Queremos abrir nuestro corazón, Padre. Queremos disponer nuestra alma para que usted ponga en ella lo que usted quiera, Padre del Cielo. Para que su semilla germine en nosotros y podamos dar fruto, mi Dios. Al treinta, al sesenta y al ciento por uno, como dice su palabra. Quédese con nosotros. Envíe su Santo Espíritu para que guíe nuestra lengua, Señor, nuestra boca. Para que Él sea el que hable. A nosotros no nos quieren escuchar, mi Dios. Nosotros no tenemos palabras de vida eterna como las tiene usted. Y al que quieren escuchar es a usted, mi Señor. Nosotros solo somos portadores, mi Dios, de su palabra. Ayúdenos para que podamos transmitirla de una manera sencilla, de una manera clara, que se pueda entender, que se pueda digerir para poderla hacer vida, Señor. Se lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, hoy vamos a tocar un tema, que es un tema que ya quisiéramos hasta no escuchar. Es un tema que ha convulsionado al mundo entero. Es un tema que ha trastocado al hombre en lo personal, en la familia, en la sociedad. Este tema que vamos a exponer, queremos que lo reflexionemos ustedes y nosotros. Este tema que vamos a compartir es el cómo podemos vencer el miedo. ¿Cómo podemos vencer el miedo? ¿Por qué tenemos tanto temor? Y si lo enfocamos nosotros a lo que está sucediendo, este rebrote, ahora que se están cerrando nuevamente tiendas, cines, lugares públicos. Y comienza otra vez la pandemia a trastocar la armonía, la paz y nuestra tranquilidad. Estoy seguro, así seguro, que ya no quisiéramos escuchar hablar de esto. Pero ahorita no vamos a hablar propiamente de él, no vamos a hablar propiamente de ese virus, sino que vamos a hablar el cómo podemos nosotros resistir, cómo podemos estar nosotros en aparente, si ustedes quieren tranquilidad para la gente, pero en nuestro interior vamos a tener paz. De eso se trata, qué nos dice Dios, qué nos dice la Biblia para nosotros poder enfrentarnos a esa adversidad que estamos ahorita teniendo. Qué nos dice la palabra de Dios para ser fuertes, para combatir ese desorden, esa tristeza, esa desolación en las familias y en la sociedad del mundo entero. Creo que a ustedes, ya nosotros, estarán de acuerdo en que no hay un solo ser humano que no desee ser feliz. No hay un solo ser humano que no desee estar sano, ¿verdad? Que desee vivir en paz. Y nosotros buscamos por todos lados la felicidad, la tranquilidad y la paz. Y ahorita que nos damos cuenta que no podemos encontrarla en ningún lado, porque los amigos no los podemos ver. Donde nos podemos divertir está cerrado. A donde podemos viajar está todo truncado. Entonces ahorita todas las puertas están cerradas. Y nos damos cuenta de que, mis hermanos, la paz solo viene de Dios. Todo esto necesitamos entender por qué están las cosas así. Si no puedo hacer nada, si no puedo salir, si no puedo hablar con nadie. Entonces, mi destino o mi situación es tristeza, desolación. Por supuesto que no. Por supuesto que no. El apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los tesalonicenses, nos dice, es en el capítulo 3, versículo 16, nos dice que él, el Señor de la paz, les conceda la paz siempre y en todos los órdenes, el Señor sea con ustedes, dice Pablo, todos los órdenes en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en la vía personal, en la vía familiar, en la relación con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, en todos los órdenes. Es el único que pone la paz en todo tu ser, mi hermano. Y miren, quisiera yo preguntarles, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo están actualmente? ¿Qué está pasando por su vida? ¿Qué sientes, mi hermanito? ¿Qué has hecho de nuevo? ¿O qué has dejado de hacer en este tiempo? Otra pregunta que te quiero hacer, ¿en qué y en quién tienes puesta tu confianza para que esto termine, para que esta pandemia se vaya, se radique? ¿Estás asustado, nerviosa, nervioso, estás ansioso o estás en calma? ¿Cree usted que dejará algo bueno todo esto, a pesar de las circunstancias, de lo que nos ha pasado, de lo que hemos visto, de lo que se dice? ¿Habrá algo bueno? ¿Se siente a usted mejor persona o peor persona? ¿Cómo se siente, mi hermano? Una pregunta muy importante. ¿Se está arriesgando a enfrentarse a este mundo con Dios o sin Dios? ¿Cómo está su alma? Son preguntas que nos ayudan para que reflexionemos y ver en qué situación nos encontramos. Si el carácter, el poder, la fuerza, la inteligencia que tenemos ahora son suficientes para aguantar, para resistir, para salir adelante. ¿O si no? Y fíjese que estas y otras tantas preguntas como estas se está haciendo ahorita el mundo entero. Esto no es una situación privativa de una comunidad, de una ciudad, de un estado, de un país. Esto es general. Esto es mundial. Y aquí es donde nosotros nos preguntamos, ¿cómo actuar en medio de esta real crisis que estamos padeciendo, que estamos viviendo? ¿A qué o a quién debemos obedecer? Tenemos, nos bombardean por todos lados de lo que tenemos que hacer. ¿Y qué trae esto? Esto trae mucha confusión, mucha desesperación, mucho pleito. Hay mucho problema porque estamos completamente desinformados. O si nos informan, somos muy desobedientes. No ponemos la atención debida. Y ahora que estamos tocando este tema, yo le pregunto a usted, ¿quién cree que tiene la solución? ¿Quién la tendrá? ¿Los gobiernos? ¿Los científicos? ¿Los que inventan las vacunas? ¿O Dios? De esto es lo que vamos a reflexionar esta noche. Miren, vamos a escuchar este canto, mija, si lo tenemos por ahí, el Dios del Extraordinario. Este canto nos va a dar luz de que tenemos un Dios extraordinario, es un Dios poderoso. Es un Dios que tiene el control de todas las cosas, porque todo está hecho por Él. Todo. No hay nada que no sea hecho por Él. Escuchemos esto. El Dios del Señor. Puede ser gigante a ser caer y un toque de favor de ti. Puede convertir uno en un sí. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar. Escucha a este canto, hermano. Puedes llamar a lo que no existe. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo extraordinario, está a punto de hacer algo en este lugar. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar. El Dios de lo extraordinario, está a punto de hacer algo en este lugar. Y mi corazón listo está. Lo recibiré. Lo recibiré. Lo que vas a hacer. Te doy. Te doy. Te doy mi alma y corazón. Te doy. Te doy mi alma y corazón. Lo entrego todo a ti, Señor. Hoy. Te doy. Te doy mi alma y corazón. Te doy. Te doy. Lo entrego todo a ti, Señor. Hoy. El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de ser Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Bendito seas Señor Pues mis hermanos entrando todavía en el contexto de lo que es el tema Debemos aprender mis hermanos a enfrentar nuestros miedos Es muy importante que sepamos Que nos ayudemos a controlar Y enfrentar nuestros miedos Estamos viviendo En un tiempo de mucho temor Estamos en una sociedad asustada Y además De irresponsable Porque somos muy responsables Muchos La gran mayoría Somos muy irresponsables La gente Actualmente Todos tenemos miedo En contagiarnos En morir En perder Trabajos En perder el hogar La casa En perder la salud Pero Pero Y aquí está un pero Pero Los hijos Los hijos De Dios De Dios Los que buscamos a Dios Con todo el corazón Los que no tenemos miedo En renunciar A lo que Dios Quiere que hagamos Eso Te da poder Y te da fuerza Mi hermano Para enfrentarte A la adversidad Para enfrentarte A las pruebas Que te pudieras encontrar En el trayecto de tu vida El ofrecerte Y ofrecer tu corazón A Dios Para que el gobierne Tu vida El cederle Las riendas De tu corazón Y de tu vida A Dios Créemelo Que te da Una fuerza Y una paz Para Que para enfrentar Cualquier cosa Que no te da nadie Y por qué Esa fuerza Y por qué Esa confianza Mis hermanos Saben Que de acuerdo A la Biblia Dicen que Todo esto Que nos sucede Todo esto Que está pasando Están Ocurriendo Estas cosas Mis hermanos Por una Sencilla razón Las cosas Grandes Grandes Tienen razones Tienen razones Muy pero Muy Entendibles Cuando tú Quieres Hacerlo Y nosotros Hemos Violado Nosotros Hemos Incumplido Un principio Bíblico Bíblico Fundamental Y que está Muy claro En la Biblia Y que se Encuentra Si tienes ahí Tú la Biblia A la mano Mi hermano Busca en Eclesi Eclesi Desde joven Desde joven Que no Se arrepintiera Que cuando De que Lo Que lo Que lo tuviera Muy presente Le decía Esto El profeta Le decía El profeta Su pueblo Y en En ese En ese Capítulo Doce Versículo Trece En la Parte Final Nos dice Teme A Dios Y observa Sus Mandamientos Fíjense Las palabras Teme A Dios Y Observa Sus Mandamientos Allí Está Todo Para el Hombre Fíjense Nada más Teme A Dios Y observa Sus Mandamientos Ahí Está Todo Para el Hombre ¿Qué quiere Decir Esto? Observar Los Mandamientos Es que Tú te Tienes Que Meter A la Palabra De Dios Tú Tienes Que Buscar Entender La Palabra De Dios Y te Podrás Decir Es que Yo Ya le he Hecho La Lucha Y no Le Entiendo Y No Me Dice Nada No Mi Hermano Es que La Biblia No se Lee Nada más Con la Mente Con el Intelecto La 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 Biblia Es Espiritual Y tú Tienes Que Buscar A Dios En Tu Espíritu Dice Su Palabra Que Lo Busquemos En Espíritu Y En Verdad Y Cuando Nosotros Nos Acercamos A Dios Con Un Corazón Contrito Con Un Corazón Arrepentido Con Un Corazón Que Perdona Con Un Corazón Que Busca Esa Identidad Tuya Que Es Una Identidad Espiritual Cuando Tú Lo Buscas Así Mi Hermano Tú Vas Entender Y Vas A Observar Y Vas A Cumplir Y Hacer Cumplir Sus Mandamientos Porque Es La Única Manera Que Dice Juan Que Podemos Amar A Dios Amar Es Que Nos Nos Cumplamos Con Los Mandamientos De Dios Si Tú Dices Yo Amo A Dios Y No Lo Cumple No Es Cierto Dice Que Eso Es Falso Entonces Tiene Uno Que Buscarse O Tiene Uno Que Acercarse A Él Pero Con Sinceridad En Tu Corazón Tienes Que Acercarte Con Plena Voluntad Y Convicción De Que Tú Quieres Seguir A Cristo De Que Tú Quieres Entender A Cristo Y Mis Hermanos Si Esto Se Hace Si El Pueblo Se Arrepintiere Dice Yo Les Perdonaré Todos Sus Pecados Aliviaré Todas Sus Enfermedades Sanaré Todas Las Cosas Que Estén Mal Bendeciré A sus Hijos Y A los Hijos De Sus Hijos Estas Son Promesas De Dios Pero Para Poderlas Decretar Pues Necesitamos Conocerlas Todo Mundo Mi Hermano Hemos Oído De Que Cristo Cuando Se Bautiza Por Parte De Juan Todos Hemos Oído De Que Entró El Espíritu En Él Y Lo Llevó Al Desierto Pues Esto Todos Lo Hemos Oído Y En El Desierto Sabemos Que Estuvo Cuarenta Días Y Cuarenta Noches Sin Alimento Y Sin Agua Y Entonces Estaba Muy Debilitado Porque Él Era También Hombre Dios Y Hombre Pero Él Sentía Como Hombre Todo Lo Que Sientes Tú Y Yo ¿Y qué Pasó Ahí? Se Le Acercó Satanás Y Lo Tentó Y Lo Tentó Tres Veces Debe Estar Aquí Si Tienes Biblia Porque Es Muy Importante Si Tienes Biblia Ese Pasaje Está En Mateo En Mateo Cuatro Y Las Tres 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 Veces Que Lo Tentó Satanás Jesús ¿Sabes Qué Les Dijo? Dice La Escritura O sea Dice La Palabra De Dios En Las Tres Tentaciones Hermano Si 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 eres Hijo De Dios Dile A Esa Piedra Que Se Convierte En Pan ¿Verdad Que Sabemos Todo Eso Y Él Dice Dice La Escritura El Hombre No Vive Solamente De Pan Sino De Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios Y Le Volvió Otra Vez El Diablo A Atentar Y Le Vuelve Decir Dios Jesús Otra Vez La Palabra Dice La Palabra Dice La Palabra Y Si Nosotros Estamos Teniendo Estos Problemas Actuales Si Nosotros Tenemos Este Problema De Virus Tenemos Y Cualquier Problema Que Tú Puedas Tener En Tu Casa En Tu Vida Personal Si Tú Conoces La Palabra De Dios Tú También Puedes Refutar Eso Y Decirle Dice La Palabra De Dios Que Yo Soy Hijo Suyo Dice La Palabra De Dios Que Él Me Fortalece Dice La Palabra De Dios Que Yo Soy Sano Por Su Sangre Preciosa Dice La Palabra De Dios Que Yo Soy Salvo Por Su Sangre Preciosa Dice Que Él Será Mi Fortaleza Que Él Me Guiará Que Él Guiará Mis Pasos Que Me Llevará A Lugares Donde Hay Tranquilidad Y Paz Todo Eso Dice La Palabra De Dios Y Tú Puedes Contestar Igual Que Lo Hizo Jesús La Palabra Dice Fíjense Que Importante Pero Nosotros Que Hemos Hecho Que Estamos Haciendo La Gran Mayor Ha Decidido Caminar Sin Dios O No Es Cierto Cómo Vemos Ahorita La Sociedad No Temen A Dios Han Decidido Vivir Como Mejor Les Parece Están Haciendo Las Cosas Como Quieren Están Ignorando Los Principios De La Palabra De Dios Cómo Queremos Tener Una Sociedad Sin Problemas Cómo Podemos Tener Una Sociedad O Una Vida Tranquila O En Paz Cómo Lo Podemos Hacer Cómo Lo Podemos Lograr Si Hemos Dejado A Dios A Un Lado De Nosotros Y Como Resultado De Eso Que Sucede Estamos Llenos De Miedo Aterrorizados Tenemos Tememos a Muchas Cosas Mis Hermanos Que No Debemos De Temer Y Eso Y eso es Muy Importante La Gente Actúa De Diferentes Maneras O sea De Diferentes Maneras Hay Quienes Son Respetuosos ¿Verdad? Hay Gente Que Conoce A Dios Que Se Acerca A Dios Que Teme A Dios Y Temeroso De Dios Pues Él Respeta Las Reglas Urbanas Respeta Las Reglas Higiénicas Que Se Establecen Para No No Contaminarse Tanto Pero Hay Otros Que Medio Lo Cumplen Y Otros Tanto Que Son Desobedientes Que Son Irresponsables Inconscientes En Su Actitud Y Yo Creo Que De Estos Conocemos Muchos Ellos Inclus Dicen No Hombre Eso No Es Cierto El Virus No Existe Hay Algunos Que Creen En La Medicina En La Ciencia Hay Otros Que Creen En La Misericordia De Dios Pero También Tenemos Muchos Que No Creen Ni En Una Ni En Otra Cosa Todo Esto Mis Hermanos Tiene Una Explicación Bíblica Muy Pero Muy Interesante Y En La Carta A Los Corintios En La Primera Carta A Los Corintios No Quiero Que Nos Metamos A Mucho A La Lectura Porque Se Nos Va El Tiempo Aunque Ahora es Un Poquito Más Pero Todavía Ni Siquiera Entramos A Lo Que Es El Tema En Si Esto Es El Contesto Pero Se Los Digo Así En La Primera Carta A Los Corintios Dos Cato Del Catorce Al Quince Y Está La Otra En La Misma Carta A Los Corintios Del Capítulo Tres El Uno Nos Dice Que Hay Tres Tipos De Hombres Hay Tres Tipos De Seres Humanos Y Cuáles Son Estos Pues Es El Hombre Natural Es El Hombre Carnal Y Es El Hombre Espiritual Fíjense La Sociedad Está Llena De Tantos Y Tantos Pensamientos ¿Por qué? Porque Habemos Muchas Personas Diferentes A Otras Pensamos Completamente Diferentes Y Por Eso La Falta De Los Acuerdos La Voluntad De Hacer Las Cosas Para Bien Cuando No Hay Una Buena Actitud Y Una Buena Voluntad De Servicio Pues Entonces Cada Quien Se Quiere Quedar Con Su Verdad Y Cada Quien Defiende Su Verdad Tenemos Ya Muchos Sectores De La Sociedad Que Pelean Por Sus Derechos Ellos Quieren Sacar Sus Derechos Adelante Y Esto Puede Ir En Contra Contraponiéndose A lo que son A lo que es la palabra de Dios Pero a ellos no les importa ¿Por qué no les importa? Porque no creen en Dios No tienen a Dios en su corazón El hombre El hombre natural Mi hermano Ese hombre No se ha regenerado Es decir En la cuestión espiritual A ellos no les importa La 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 El La Lo que Les gusta Por Lo que Comen Por Lo que Desean No reciben Las cosas del Espíritu Porque ¿Saben qué? Dice La palabra De Dios Para ellos La palabra De Dios Es locura Para ellos No existe Para ellos la psicología, el intelecto, el razonamiento, las cosas que se ven, se sienten, se cuentan, eso es lo que vale para ellos. Y otro grupo que también es un grupo muy, muy grande es el hombre carnal. El hombre carnal es como un niño, dice la palabra de Dios, que la palabra la digiere como leche, como lo hacen los bebés. Así comen la palabra de Dios, así entienden la palabra de Dios como alimento, como ese líquido que alimenta a los bebés. Bueno, así se alimentan ellos de la palabra de Dios. Ellos no entran en discernir, no se meten en profundidad, no les importa, no les interesa. ¿Por qué? Porque simplemente dicen, no le entiendo y no quieren entenderle, ¿verdad? Entonces ese es el hombre, el hombre carnal. Y tenemos al hombre espiritual. Este hombre espiritual es el hombre nacido de nuevo, mi hermano. Es el hombre. Es el hombre que vive cerca de Dios. Es el hombre que busca a Dios. Que se alimenta de la palabra de Dios. Él busca y quiere ser perfecto en el cuerpo, pero también en el alma y en el espíritu. Él sabe de su integridad, de su composición divina. Y entonces ese hombre ya ubicó de que su, de que él viene de Dios, está aquí por Dios y va para Dios. Ese es el hombre espiritual. Por estas diferentes condiciones, mi hermano, gran parte de la humanidad ha vivido y vive a espaldas de Dios. Y muchos de ellos se consideran, aparte, se consideran dioses. ¿Por qué digo esto? Porque hay un gran sector que se resiste a creer que el hombre deba morir. Y están buscando, inventando una, otra y otra fórmula, buscando que el hombre viva para siempre. Piensa nada más. Están buscando que el hombre nunca envejezca. Están buscando que el hombre viva siempre una juventud eterna. Están retando constantemente a Dios. Queremos ser mejores y más inteligentes que Dios. Otros, otros, otros creen que Dios no existe. Actúan de una manera inconsciente, mis hermanos. Yo creo que es tiempo. Es tiempo de reconocer nuestra ignorancia. Es tiempo de reconocer nuestro orgullo. Nuestra falsa fortaleza. Es tiempo de que nos demos cuenta de que somos personas frágiles, débiles. Es tiempo de abrir nuestro corazón e invitar a Dios a que viva y que reine en nosotros. No demoremos más. Si tú estás escuchando esto, hazlo desde tu lugar. Hazlo desde tu casa. Enciérrate en el cuarto, como dice la palabra, llora a Dios. Que el que oye y ve en lo secreto, él te recompensará. Pero busquémoslo. Vamos a ir un canto. Por eso, es importante que nosotros invitemos a que Dios entre en nuestras vidas. Que Dios entre en nuestro hogar, entre en nuestra familia. Que Dios entre en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Escuchemos esto, por favor. Amorá en mí. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás, descojemos a mí, Señor. Yo me seguiré. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo a hablar Si tu Dios me ha traído hasta aquí No puedo callar No puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo a hablar No vuelvo a hablar Si tu Dios me ha traído hasta aquí No puedo callar No puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo a hablar No vuelvo a hablar He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo a hablar No vuelvo a hablar La cruz está ante mí El mundo que has quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó No vuelvo a hablar 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 Te seguiré Te seguiré Todo quiera, tú me guías Señor Te seguiré Bendito seas Padre, bendito sea tu nombre Señor Mis hermanos, esto que dice el canto Es un paso de fe Es que tú quieras, de veras Es que tú quieras, deseas en tu corazón Pertenecer a Dios Y cuando tú te rindes Y te ofreces Y renuncias a ti, renuncias al mundo Renuncias a Satanás A las obras de Satanás Es tan dulce mi hermano Es una delicia Vivir En Cristo y para Cristo Tu vida Por lo menos yo te doy El testimonio de lo que De lo que a mí me ha pasado De lo que ha ocurrido conmigo Ya vamos para 20 años Nosotros 19 años Ya vamos para 19, 20 años En Cristo Y crees que ha sido El tiempo más feliz De nuestras vidas Es un tiempo De armonía De concordia De amor De respeto De empatía Y empezando por tu casa Por tu pareja Por tus hijos Por tus niños Tus nietos Tus vecinos Tratas De veras Tratas De hacer sonreír A Dios Todos los días Por eso te decía Hace un momento Cuando tú tienes A Dios en tu corazón Esos temores Que campean Ahorita en el mundo entero No son para ti ¿Por qué? Porque no lo sientes Simplemente no lo sientes Tú sabes En quién estás confiando Vamos entrando ya Al tema Para invitarnos A reflexionar En la palabra de Dios Esto Esto Ya vamos a empezar Con esto Miren hermanos La Biblia Nos enseña Que cuando llega Alguna adversidad Alguna contienda Alguna prueba Este Que nos afecta Que afecta La parte personal O que Afecta A todo un conjunto A la familia O a una nación ¿Verdad? A una colectividad Nos dice Que toda prueba Yo no sé Yo no quiero saber Cuál Pero todo Tiene que pasar Por las manos De Dios Todo Absolutamente Todo Y él Seguramente Que tiene un propósito Hasta de esto Que está pasando En nuestras vidas En este mundo De esto que estamos tratando Hasta aquí Debe de tener Dios un propósito Y eso Nos hace Mi hermano Cuando reflexionamos Y entendemos Nos hace Aliviar Nuestro dolor Nos hace Entender El zarandeo Que hay En todas las naciones Ahorita Y nos Ayuda Para estar Más cerca De él Pero ¿Cómo podemos Vivir en medio De una Sociedad Atemorizada? En medio Del temor ¿Y cómo podemos Ser entonces La persona Que Dios Quiere que seamos? Si todo Lo que sentimos Todo lo que Vemos Todo Está En plena Adversidad A la paz Que Dios Dice Que nos Da ¿Cómo podemos Hacer esto? Pues bien El Salmo 56 4 Nos dice En ti Pondré Oh Altísimo Mi confianza El día Que tenga Miedo Salmo 56 4 En ti Pondré Oh Altísimo Mi confianza El día Que tenga Miedo ¿Qué hombre Puede decir Esto mi hermanito Mi hermanita Pues solamente El hombre El hombre Que ha decidido Seguirlo El hombre Espiritual Que ha nacido De nuevo El hombre Espiritual Que busca A Dios Que quiere Entender Entender A Dios Que se Esfuerza Por entender A Dios Él Pone Toda Su confianza En él Y el día Malo No sufre Como lo Lo hacen Como lo hacen Los que no Tienen A Dios Él está Seguro Mi hermano En medio De la pandemia En medio Del dolor En medio Del sufrimiento En medio De la enfermedad Él tiene Control De sí Mismo Porque Dios nos dio Un espíritu De valentía Dice su palabra No de cobardía Y ese hombre Espiritual Entiende Las cosas Estas Y es Como el ave Dice 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 Por ahí Un poema Muy hermoso Que el ave A ver Dice El ave Canta Aunque La rama Gruja Aunque Se esté Desquebrajando Aunque Se esté Haciendo Pedazos Ese árbol Donde vive El pajarito Aquel Aunque Se esté Cayendo A pedazos Él está En su Ramita Cantando Y miren Que la Biblia Nos enseña Y nos Nos ayuda A entender Estas analogías Recuerda Usted A Pablo Pablo Estaba Preso Estaba Encadenado Estaba Lo habían Golpeado Le habían Pegado Con El Látigo Y en La cárcel Mi hermano Él Cantaba En La cárcel Él Escribía Las cartas Más Hermosas Que Tenemos Todavía Aquí En La Biblia Lo Hacía En La cárcel Donde La gran Mayoría O donde Yo creo Que Toda La Mayoría Llora Sufre Se Desespera Y muchos Mueren Ahí Por su Propia La mano Mis Hermanos Estando En Dios Se Puede Arrumbar El Lugar Donde Estás Pisando Se Puede Estar Cayendo A Pedazos El Mundo Pero Si tú Estás En Él Sigues Firme Porque Tu Fe Y Tu Mirada Están Puestas En Dios Porque Se Hundió Pedro Porque Quitó La Mirada De Dios Porque Nos Fortalecemos Porque Nos Hacemos Fuertes Porque Tenemos Puesta La Mirada En Dios ¿Dónde Está Parada Usted Hermano ¿Dónde Está Parada Usted Hermana En Qué O En Quién Están Confiando ¿Qué Es Lo Que Le Da Esa Aparente Seguridad Que Dice Tener La Confianza Puesta En Lo Material O La Confianza Puesta En El Hombre Mi Hermano Es Tan Ilusoria Tan Voluble Tan Cambiante Que No Podemos Nosotros Depositar La Confianza En El Ser Humano Como La Podemos Poner En Las Manos De Dios El Profeta Jeremías En Su En El Capítulo 17 Versículo 5 Nos Dice Que Maldito El Hombre Que Confía En El Hombre Que Busca Su Apoyo En Un Mortal Y Que Aparta Su Corazón De Dios 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 Quiere Que Confíes En Él Dios Quiere Que Le Creas A Él Dios Quiere Que Pongas Toda Su Confianza En Él Mis Hermanos Ya Ya Nos Hemos Equivocado Mucho Nos Hemos Destruido Constantemente Estamos Corriendo Una Carrera De Una Manera Muy Muy Alocadamente Y Estamos Corriendo Porque Nosotros Lo Estamos Buscando Nuestros Sueños Nuestros Proyectos Y No Es Malo Hacerlo Malo Es Cuando Tú Quitas A Dios De Tu Vida Cuando Pones En Su Lugar Estas Cosas Allí Es Donde Viene El Problema Mi Hermano Yo Quiero Porque Ya Estamos Entrando Al Tema Es Un Tema Muy Hermoso Y Si Quisiera Que Lo Hagamos Que Hagamos Esta Entrada De Una Manera Muy Reflexiva Por eso Quiero Quiero Tenemos El Canto Ese De Dice A ver Cómo Lo Tenemos Haz Morada En Mí Vamos A escuchar Este Canto Mi Hermano Para Que Te Dispongas Ahora Sí Porque Ya Vamos A Entrar De Lleno Al Tema Escúchalo Alza Tus Manos Reconoce Que Eres Débil Que Eres Frágil Expon Tu Corazón Para Que Te Quite Todo Lo Que Te Estorba Mi Hermano Nomás Dale La Autorización Y Él Lo Va A Hacer Ábrelo Abre Tu Corazón Ábrelo Te Abro La Puerta Bendito Sea Señor Bendito Sea Señor Te Amamos Padre Te Amamos Señor Tú Conoces Los Corazones Señor Tú Sabes Lo Que Hay Cada Un Bendito Se Padre Te Abro La Puerta De Mi Corazón Te Doy Mi Maldad Te Entrego Mi Dolor Has Morado En Mi Señor Has Morado En Mi Señor Has Morado En Mi Señor Que Amén Has Morado En Mi Señor Has Morado En Mi Señor Has Morado En Mi Señor Quédate Gracias Seis Mi De Mi De De Mi Mi De 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 Mi De De Mi De Mi De Mi Se Tócalo Señor Te Entrego Señor Es Tu Nuestro Dios Nuestro Señor Mi De Mi De De A ti me la doy Y mi voluntad Te entrego, Señor Has morado en mí, Señor Levanta tus manos, Señor Quítalo, quítalo que entre en tu corazón Que haga silla, que ponga silla en tu corazón Sede del arriendo de tu vida, mi hermano Bendito seas, Señor Bendito y alabado seas, Padre Te amamos, Jesús Moriste por nosotros, Jesús Derramaste tu sangre preciosa y poderosa Para salvarnos, Señor Para sanarnos ¿Cómo no te vamos a amar, Señor? Lo menos que podemos hacer Amarte, bendecirte y adorarte, Dios Moriste por nosotros en esa cruz, Jesús Bendito seas, Señor Bendito seas, Padre Bendito seas, Padre Bendito alabado seas, Señor Bendito seas, Padre Bendito eres, Dios Bendito alabado seas, Padre 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 de tu amor quiero que te quedes en mi corazón y nunca me dejes fuera de tu amor has morado en mi Señor has morado en mi Señor has morado en mi Señor que amé has morado en mi Señor has morado en mi Señor has morado en mi Señor llévate 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 gracias Señor bendito sea mi Dios bendito sea su santo nombre mis hermanos pues vamos a entrar ahora si de lleno al tema estos textos bíblicos que les voy a compartir me gustaría que reflexionemos ustedes y nosotros son textos bíblicos del profeta Isaías y están en el capítulo 40 versículos del 26 al 28 y también está en el capítulo 41 versículos del 10 al 11 fíjense como aquí está la respuesta lo que Dios quiere que nosotros hagamos para erradicar de nuestras vidas la duda, el miedo, la incertidumbre el temor que tenemos actualmente vamos a la palabra de Dios y vamos a leer Isaías 40 versículo 26 dice pongan la cara hacia arriba y miren quien ha creado todos esos astros él, el mismo que hace salir en orden su ejército y quien llama a cada estrella por su nombre su fuerza es tan grande y su poder tan inmenso en ninguna que ninguna se hace la desatendida ¿por qué dices tú Jacob y lo repites tú Israel Yahvé no me mira mi Dios no se preocupa por mis derechos ¿acaso no lo sabes o no lo has oído? Yahvé es un Dios eterno que ha creado que ha creado hasta los extremos del mundo no se cansa ni se fatiga y su inteligencia no tiene límites palabra de Dios mis hermanos el profeta Isaías aquí le está escribiendo al pueblo de Israel cuando estaban saliendo del cautiverio de Babilonia ya sabemos que estuvieron ahí en cautiverio 70 años recuerdan aunque muchos piensen que esto se escribió en tiempos muy remotos porque Isaías más o menos es de 700 y tantos años antes de Cristo y unos dirán pues esas palabras o lo que se les dijo al pueblo de Israel ¿en qué nos aplica a nosotros? si hay tanta diferencia en tiempo estamos hablando de 2700 y tantos años pero mis hermanos la palabra de Dios la palabra de Dios es nueva mis hermanos Dios es el mismo el mismito de ayer es el mismito hoy y será el mismo mañana ese es nuestro Dios y esto que escribió hace mucho tiempo el profeta Isaías ahorita es tan actual que te voy a decir por qué fíjate la diferencia que hay con el pueblo de Israel aquel pueblo que existió hace 2700 años ciertamente que había cosas completamente diferentes a las que estamos viviendo actualmente simplemente la comunicación que tenemos ahora no había anteriormente y la gente de entonces vestía de su turbante algunos su vestimenta su su sus mantas ellos tenían otra cultura por supuesto ellos tenían otros hábitos diferentes alimentos había costumbres completamente diferentes a las nuestras pero pero hoy el dolor el temor el miedo la incertidumbre que tienes son exactamente los mismos que tuvieron los nuestros antepasados el pueblo el pueblo de Israel en ese tiempo es exactamente lo mismo eso no ha cambiado mi hermano pero porque le dice esto el profeta Isaías a su pueblo porque cuando estaban saliendo del cautiverio ellos estaban completamente desorientados habían perdido de vista muchos a Dios en Babilonia donde se encontraban ellos no tenían templo ni había culto lo que ellos veían es que los Babilonios se ofrecían ofrendas a sus dioses tenían altares enormes y eso los deslumbraba ellos y todo aquello que sucedió hizo que se fueran perdiendo que fueran olvidando a Dios se dice que la distancia que existe entre Babilonia y Jerusalén son aproximadamente 1500 kilómetros y ellos iban saliendo e iban a hacer ese trayecto caminando por lo cual ese trayecto se contabiliza por los que estudian eso que iba a tardar entre cinco y seis meses ese es el camino que iban a emprender ahora yo le pregunto a usted se puede imaginar por lo que pasó el pueblo de Israel se puede imaginar el camino lo que se encontraron en el camino de regreso a Jerusalén en esos cinco o seis meses mi hermano en ese en ese trayecto dice la Biblia que tenían hambre y tenían mucha sed encontraron un sinfín de dificultades desfallecían surgieron amenazas entre ellos altercados penubias hubo fríos y calores así es que debemos entender y suponer que pasaron por una experiencia tan difícil como la que estamos viviendo nosotros estaban completamente desorientados y lo peor es que iban caminando y no sabían cuándo iban a llegar como nosotros estamos inmersos en esta pandemia y no sabemos cuándo se va a terminar si captamos lo que está pasando que le decía al pueblo le decía Isaías al pueblo de Israel ya te cansaste de ver a tu compañero estás viendo lo mismo son los mismos problemas estás padeciendo exactamente lo de ayer lo diantier y sigues todavía enfocado en encontrar la solución en lo que ves que no sucede a nosotros mis hermanos le hablamos a uno o a otro hermano recibimos las mismas noticias escuchamos los noticieros nos bombardean todos los días unos dicen una cosa otros dicen otra cosa y resulta de lo que que lo que están creando es confusión y yo me imagino que ese pueblo estaba así de confundido llegarían momentos de desesperación que no hayaban que hacer más sin embargo pongan la cara hacia arriba y miren les decía el profeta más adelante nos dice que Dios da la fuerza y eso por eso ahorita vamos a leer vamos a leer ahí Isaías 41 porque eso también nos lo va a compartir Dios esta noche Dios nos ayuda mi hermano y levanta al cansado robustece al que está débil da ánimo al que está desanimado al que ya no tiene deseos ni siquiera de caminar cuántos de ellos perderían el deseo de caminar cuántos de ellos seguirían las multitud con ese cansancio y con ese fastidio día tras día cinco o seis meses sin ver que se llegara a la meta que tenían los que confiaban en Dios eran los que arrastraban a toda la multitud cuánto sería mínimo siempre es un remanente tan pequeño ese mismo remanente que tenemos actualmente nosotros tenemos que arrastrar llevar tomar de la mano al hermano que no entiende al hermano que no comprende que no busca a Dios tú mi hermano que buscas a Dios y que tienes a Dios en tu corazón tú tienes ese compromiso con Dios contigo mismo un compromiso moral por la gratitud de que estás vivo que estás con salud que tienes trabajo que tienes casa que tienes familia podemos entender que muchos de ellos iban cabizbajos mirándose unos a otros ¿qué nos pasa a nosotros? vamos a hacernos esta pregunta ¿tú también estás cabizbajo? ¿estás recibiendo lo mismo estás haciendo lo mismo desde hace meses que empezó esto? porque ellos iban a tardar cinco a seis meses nosotros ya llevamos más ¿te das cuenta de eso? llevamos más de los seis meses siete meses ocho meses ¿qué nos pasa a nosotros? ¿verdad que seguimos oyendo noticias y noticias y nos dicen una y otra cosa y estamos atentos a lo que está pasando y nos damos cuenta que el trayecto ha sido muy pesado y no vemos el fin no vemos el fin del camino y andamos cabizbajos asustados viendo qué hacer en quién creer en quién confiar cuando Dios te dice que pongas la cara hacia arriba busca Dios ahora que puedes póstrate ante su presencia y ábrele tu corazón para que te susurre para que te guíe para que te consuele para que te tome de la mano y te lleve por el camino que él ya tiene para ti mi hermano vamos a a ir a otro canto es un canto muy bonito porque es el lenguaje de Dios es el canto del cielo es el lenguaje del cielo vamos a escucharlo por favor para que te Me vengo a postrar, adorar tu presencia. Ahí quiero estar, escuchando tu voz, quiero hablar el lenguaje del cielo. Enseñame, tu lenguaje Señor, el lenguaje del cielo, es un lenguaje de amor. Lo que se canta en el cielo, es la adoración. El lenguaje del cielo, es un lenguaje de amor. Lo que se canta en el cielo, es la adoración. Me vengo a postrar, adorar tu presencia. Ahí quiero estar, escuchando tu voz. Yo quiero hablar, el lenguaje del cielo. Enseñame, tu lenguaje Señor. El lenguaje del cielo, es un lenguaje de amor. Lo que se canta en el cielo, es la adoración. El lenguaje del cielo, es un lenguaje de amor. Lo que se canta en el cielo, es la adoración. El lenguaje del cielo, es la adoración. Lo que se canta en el cielo, es la adoración. Lo que se canta en el cielo, es la adoración. Muy bien, pues vamos a continuar, vamos a continuar del pasaje que leíamos o leímos hace un momento de Isaías 40. La pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿qué puede haber de bueno para nosotros? ¿Qué puede haber de bueno para nosotros de lo que dice Isaías? Mis hermanos, y la respuesta es la siguiente. Cuando nos dice pongan la cara hacia arriba y miren. A usted también le dice ahorita, háganlo. No vea para los lados. Vea hacia arriba, ponga su mirada arriba. Porque, ¿qué vemos a los lados, mis hermanos? Personas como usted, como yo, muerte, desesperación, dudas, cansancio, desánimo, temor. Estar oyendo noticia y noticia que nos dicen una y otra cosa que en lugar de ayudarnos, nos desorientan más. Y estamos atentos a lo que está pasando y nos damos cuenta que el trayecto ha sido muy pesado. Ha sido muy doloroso para muchos. Ha sido un camino que nos ha sacudido tanto que a veces sentimos que ya no podemos, ya no queremos escuchar de eso. Y qué pasa, que andamos cabizbajos como andaba el pueblo de Dios. Andamos cabizbajos como andaban los judíos, los israelitas de aquel tiempo. Asustados, viendo qué hacer, en quién creer, en quién confiar. Poner la cara hacia arriba, no sólo para que vea la creación, mi hermano. Como dice, ¿quién hizo los astros? Es precisamente para ver quién los creó. ¿Quién es el que ha creado los cielos, las estrellas, el sol, la luna? Y se da cuenta que hay un Dios que le ama, que lo cuida, que le protege. Fíjese, dicen los astrólogos, los que estudian el universo, que hay más de 100 mil millones de estrellas. Y solamente estoy hablando de nuestra galaxia, así lo dicen ellos. Y dice la Biblia que Dios conoce el nombre de todas y cada una de las estrellas. Y todas, mis hermanos, todas lo obedecen. Si Dios conoce las estrellas por su nombre, y que son tantas y tantas como 100 mil millones, ¿qué no hará con nosotros? ¿Cómo no nos va a conocer a nosotros si solamente somos 7 mil 500 millones de habitantes en el mundo? Hay una diferencia de 92 mil 500 millones entre las estrellas y los hombres. ¿Cómo no te va a conocer a ti? ¿Cómo no vas a ver tu nombre? ¿Cómo no vas a ver quién eres? ¿Qué te duele? ¿Qué necesitas? Dios quiere que veas más allá de las estrellas. Que sepas que Él tiene el control del mundo y de la vida de todo ser viviente. Que Él te da la fuerza para caminar, por muy duro, por muy difícil que sea el camino. Y te dice ahora, como le dijo a su pueblo, ¿por qué te desesperas? Mis hermanos, Dios conoce, Dios conoce sus circunstancias. Dios sabe la situación en la situación en que se encuentra, sabe que está desesperado, que está desesperada, que está enfermo, sin empleo. Sabe que tiene lo mínimo para vivir, que el alimento va escaseando, que su plan se derrumbó. Ese proyecto que usted tenía por todo esto que está sucediendo, está tambaleándose o muchos ya se cayeron. Dios conoce íntimamente su vida. Usted es la criatura, mi hermano, más preciosa para Dios. Usted nunca puede estar solo, porque Dios le ama. Dios lo necesita con Él. Las circunstancias le pueden decir que está todo perdido, que ya no hay nada que hacer, que ya no podemos reponer nada. No, mi hermano. Esto puede ser la peor contingencia, este puede ser el peor virus, la peor adversidad por la que ha pasado la humanidad en los últimos tiempos. Podemos tener la peor crisis económica, la recesión puede ser la peor de todas en la historia. Todo esto, mi hermano, es cosa de hombres. Por eso el profeta Isaías nos vuelve a decir a usted y a mí, levanta los ojos a Dios, pon la cara hacia arriba. No para que veas el sol, las estrellas y la luna, no. Ve más allá. Ve a quien creó estas cosas. Nuestro Dios no conoce fracaso, mi hermano. Nuestro Dios nos ama, se interesa por nosotros. Somos preciosos para Él. Mi hermano, Su vida y su camino no están escondidos de Dios. Dios quiere que lo vea, que deje de mirar al mundo, de mirar las cosas de nuestro entorno, de mirar a los hombres frágiles y débiles como usted y como yo. No, es tiempo, mis hermanos, de levantar los ojos y mirar a Dios. Levantar los ojos y mirar a Dios te va a cambiar tu perspectiva de vida. Te va a cambiar tu forma de sentir, tu forma de ser, tu forma de pensar. No te van a intimidar las contrariedades, la adversidad, las pruebas. Este mismo coronavirus no te puede, no te puede intimidar. Porque tus ojos están fijos en un Dios todopoderoso. Un Dios que está preocupado por ti, que sufre porque tú temes, porque tú tienes miedo y Él te dice, no temas, yo estoy contigo. Esto también nos lo dice ahí el profeta. Dios es un Dios que nunca, de los nunca, te va a dejar solo. Dice que podrá abandonar nuestra madre, pero Él jamás lo podrá hacer. Yo te puedo testimoniar, te puedo compartir la parte mía, la parte de mi vida, la parte que desde que conozco a Dios siempre ha estado en mi vida y ha guiado mi vida. Me ha llevado de una manera tan dulce, tan franca. Yo no estoy diciendo que no tenga adversidades y pruebas, simplemente es que las ves de una manera completamente diferente. muy diferente. Viene la crisis, yo sé que estoy en un grupo vulnerable, ¿verdad? Porque nosotros ya se nos consideran como pues ya personas vulnerables. Hay gente muriendo a mi alrededor, todo eso, yo me doy cuenta, todo eso está pasando, pero creo lo que dice Isaías y levanto mis ojos a Dios, el creador de todo lo visible y lo invisible y sé que todo lo tiene bajo su control y aunque a mi alrededor esté pasando todo, mi hermano, pero Dios, Dios es Dios, Dios nunca abandona a sus hijos y como dice el profeta, Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. El entendimiento de Dios, mi hermano, no hay mente humana capaz de comprenderlo como no se puede entender que el lugar más alto, mi hermano, el lugar más alto al que puede aspirar un hombre es estar a los pies de Dios, a los pies de Cristo. Voy a darle lectura al profeta Isaías al capítulo cuarenta y uno versículo del diez al catorce porque es muy importante, es muy importante porque con esto estamos consolidando, ratificando lo que hemos venido hablando a través de este programa. Dice Isaías cuarenta y uno diez no temas pues yo estoy contigo no mires con desconfianza pues yo soy tu Dios yo te he dado fuerzas he sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido todos los que se lanzan contra ti serán avergonzados y humillados tus adversarios serán reducidos a la nada y perecerán buscarás a tus contrarios pero no los hallarás serán totalmente derrotados reducidos a la nada los que te hacían la guerra yo ya ve soy tu Dios te tomo de la mano y te digo no temas que yo vengo a ayudarte palabra de Dios mis hermanitos vamos a vamos a orar vamos a orar agradecer a las personas que perdón están viendo ahorita checo mandamos saludos para Isela Regín para Irma Flores para nuestra hermanita Alejandra Rodríguez para nuestro hermano Alfredo Jiménez para nuestro sacerdote muy querido el padre Candelario Vázquez lo amamos mucho padre ojalá y Dios pronto nos permita reunirnos para Betty Sainz para María Teresa Orocio que es una personita que nos escucha mucho para nuestra hermana Leticia vamos a vamos a a orar mis hermanos perdón ya puse Irma Flores si vamos a vamos a orar por nuestros hermanos Rogelio García y Leti Morales que ellos están ahorita con los problemas del del COVID por Germán Barreiro Riojas por mamá Chuy pedimos a Dios para que recupere su vista y pueda ver sus nietos mamá Chuy la queremos mucho pedimos por Paula Patín para recuperación de su rodilla ella tuvo una intervención por María Villanueva una tía nuestra por su diabetes por Fidel y Teresa Marcado rogamos por su salud por su amonía pedimos también por María de Jesús Mercado Martínez mi mamita por su salud para que esté bien ya se encuentra bien de salud gracias señor porque yo sé que su mano está puesta en ella pedimos también por la recuperación de su habla y motricidad de nuestra hermanita Marta Fernández por Mimis rogamos a Dios para que esa ansiedad y esos nervios se controlen por Carla Ortiz Alvarado ella padece de cáncer de seno pedimos por nuestro hermanito Alfredo Meléndez y su esposa Leticia Cabrera pedimos por su salud para que le haya ido bien el día de hoy bueno seguramente le fue bien porque él es un hijo de Dios él confía plenamente en Dios y él tiene plena pero plena seguridad de que Dios está actuando en él y así es mi hermano al que cree todo le es posible dice la palabra de Dios también rogamos por la salud de nuestro hermano Alfredo Jiménez y su esposa Yolanda para que estén completamente sanos ellos son guerreros de Dios pedimos por Llana Guadalupe Cortés por su salud por Celina Montano Villarreal por su salud es una sobrina y ahijada nuestra que también queremos mucho pedimos por Lulú Montemayor por su salud por Cristi sobrina de nuestra hermanita Gabi también para que recupere su salud para por Pati Montemayor también pedimos también por nuestro amigo licenciado Fernando Sustaita también pues Dios lo bendiga y lo recupere pronto por también por nuestros amigos Pablo Romo de Siena y su esposa Betty que están infectados de COVID ojalá y Dios ya los lleve también por buen camino buenos términos pedimos por nuestra hermanita María Teresa Orocio por su sanidad del cuerpo Padre bendito tú la conoces y sabes de lo que ella padece extiende tu mano santa poderosa y tócala Señor levántala ella puede ser una brasa enorme candente para ti mi Señor bendísela te pedimos también por nuestros sacerdotes nuestros queridos guías espirituales que amamos y respetamos mucho pedimos por el Padre Jesús Eduardo Neri por el Padre Candelario Vázquez por el Padre Claudio el Padre Néstor el Padre José López por el Padre Roberto Cumberland por el Padre Pachicano por el Padre Jesús Rodríguez pedimos también por nuestros hermanos de la Comunidad Católica Casa del Alfarero por todos ellos no quiero dar tantos nombres porque luego se nos da el tiempo por Claudia Jasso por el Señor Eric Guadalupe de León Sánchez por su salud también pedimos por la salud la recuperación de Ismael Garza por José Luis Guerrero un hermano nuestro querido muy querido allá en Mexicali pedimos también por las autoridades federales estatales y municipales para que Dios ponga en su corazón el buen gobierno para que gobiernen de acuerdo a los principios de Dios que estos son los que llevan los beneficios a toda la colectividad sobre todo a los que menos tienen Padre bendiga los y guardelos en su corazón pedimos por los médicos por las médicas por los enfermeros y enfermeras todo el personal asistente y administrativo de los hospitales de las clínicas para que Dios los fortalezca les dé mucha sabiduría les ponga en su corazón el amor por sus semejantes para que nos cuiden ahora más que nunca ellos son los que nos están protegiendo y nos van guiando de la mano de nuestro Señor Jesús que más tenemos oramos también por nuestras familias Villarreal Cornejo Villarreal Mercado pedimos por el descanso de don Rosendo Burciaga una persona muy altruista que apoyó mucho a nuestra comunidad en los últimos tiempos también mandamos saludos a nuestro cuñado Pedro Magaña que pues fue un compañero de él un amigo un hermano de él en el cual se se sostenía porque era la persona que lo apoyaba y lo proveía de tantas cosas que Pedro ha traído para muchos hermanos monclovenses muchos hermanos necesitados enfermos él ha luchado mucho Dios lo proteja y lo bendiga Dios lo guarde mi cuñado pedimos también por todos todos los jóvenes del mundo padre para que usted los toque y no se pierdan señor por nuestros niños háganlos crecer en sabiduría en estatura en gracia con mucha salud obediencia y a todos ustedes hermanos que Dios los bendiga y los guarde que haga resplandecer su rostro en todos y cada uno de ustedes que les conceda los deseos de sus corazones y están dentro de su voluntad que los bendiga y los prosperen todos sus campos estético físico intelectual financiero laboral matrimonial familiar social y espiritual mente que no quite su mirada de ustedes y les deje su paz que sobrepasa todo entendimiento padre rogamos también por todos los presos inocentes para que salgan de esas cárceles señor para los que habrán de quedarse que abran su corazón para que reciban a Cristo y tengan paz interna a Dios rogamos por las viudas por los huérfanos por las personas impedidas para trabajar los que no tienen empleo denles un trabajo que sea suficientemente bueno digno para que puedan solventar las necesidades de sus familias señor pedimos por nuestros hermanitos que están con con adicciones muy fuertes para que Dios nos toque y los libere de esas adicciones por aquellos que viven fuera de los de las ciudades que están en los campos que no les falte mi Dios casa y sustento pedimos por la familia Rivera Arreguín para que Dios los colme de bendiciones de salud de bien y de paz pues así es como hemos llegado al término de este programa que Dios esté con ustedes y que ponga en sus corazones que los toque suavemente mis hermanos para que lo conozcan y lo hagan el centro de sus vidas el señor de sus vidas para que él haga de sus hogares santuarios para él para él y guarde su matrimonio fresco que guarde su matrimonio con ese carácter de hijos de Dios para amarnos unos a otros y que seamos reflejos fiel del amor de Dios en nuestros hijos la mejor de las noches para todos ustedes saludos cuñada Rosy Villarreal un abrazo enorme buenas noches buenas noches adiós